Y sobre todo, a su inconmensurable talento, se ha ganado un nombre y ha bailado en los más importantes escenarios del Perú. Ganó un concurso derrotando a todas en una discoteca vecina que injustamente nunca lo incluyó allá donde debía haber estado. No interesa porque no le ha hecho falta, porque su talento se ha paseado y se sigue paseando por todos lados. Y esta noche está aquí en Reyndanes. Empieza este último The Candy Show, show a este lado, la presencia de la fabulosa y espectacular Vic de Raquel. ¡Gracias! 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 éc- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!